Las intimidaciones fueron rechazadas por los líderes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, quienes insistieron que su llamado es a una propuesta pacífica y aclararon que los actos amenazantes y vandálicos son efectuados por personas ajenas a la manifestación. Yarlay Marín, uno de los dirigentes de la Mesa Minera, afirmó que estas amenazas no son instrucciones de la Mesa ni esos jóvenes hacen parte de los manifestantes, que aunque se infiltran entre los mineros para cometer sus fechorías, no hacen parte del movimiento. Por su parte, el alcalde Gustavo Tobón manifiesta de manera pública el temor y riesgo contra su vida y por el momento se encuentra casi que resguardado en su despacho. Con lo que ellos mismos tiran, ahí tienen también pa' ellos. ¿Y quieren guerra? Guerra tendrán. ¿Y quieren balín también? ¿Qué hay de todo? ¿De todos los juguetes? Nomás que descojan y que ellos decidan. A ver cuál quieren. ¡Gracias! ¡Gracias!